¡Hola a todos! Bienvenidos, una semana más, a la compra semana. Ha sido 61,20 y ha sido un Mercadona, como todas las semanas. Y nada, que vamos a empezar ya. Y que no hemos pasado. Pero no hemos pasado el presupuesto por un buen motivo, porque había bajada de precio. Hemos cogido carne picada, que estaba bajada de precio, costaba 5 y la han puesto en 4 euros. Es de vacuna y cerdo. Y lo vamos a hacer para los macarrones o espaguetis y para las albóndigas que va a hacer Lidia. O hamburguesa. O hamburguesa o lo que se le apetezca a ella. 4 euros. Dos paquetillos de escarola, que ahora nos hemos hecho adictos a la escarola. Antes no la probamos ni siquiera. Y ahora, uno con 15 cada una, ¿no? Dos paquetillos de escarola. Esta la hacemos con ajillo y perejil. Oye, con ajillo. Y aceite y vinagre. Y está súper buena. Un paquete de papel para el culo. Dos con tres. ¿Y para qué más? Para el chocho y para el culo. Y para el bollo gordo. Para el bollo gordo. Dos con tres. Protegelí, que te lo protege todo. Uno con 60. Bueno, hemos cogido también el secreto de cerdo. Que estaba también bajado de precio. Costaba 2,77 y lo hemos comprado 2,23. El secreto está súper bueno. Y lo hago a la plancha con ajillo y perejil. Y lo voy a hacer Lidia a la plancha con ajillo y perejil. Mentira. Un paquete de rollo de cocina, 1,74. Suavizante, 1,79. Floral. Un paquetillo de tomate frito, después de tres, un euro. Abecreen de caldo de pollo de carne, 82 céntimos. No mezcle. Ahí no hay pollo en ningún lado. No he dicho pollo. Caldo de pollo de carne. No he dicho caldo de carne. Caldo de carne, 81 céntimos. Es 82. 82 céntimos. Y trae 24 pastillas. Un paquete de 6 litros de leche. Para Lidia Omega 3. 5,40. 5,40 la caja. Orégano, un bote de orégano, 56 céntimos. Un paquetillo de pamplonica de chorizo. Que a Lidia no le apetece en las pizzas. O en bocadillo, o en lo que sea. 1,42. O 1,49. Ah no, 1,45. Y trae dos paquetillos. Un paquetillo de jamón cocido jugoso, que está súper bueno. 1,55. Un paquetillo de servilletas para limpiarte la boca. 92 céntimos. Hemos cogido filetes de melusa del cabo. Vale, en 3,95. No, 3,85. 3,85. Cambio el envase. Pero nada, envase a la plancha. O en la múltiq. Rebozado. Últimamente nos estamos comiendo rebozado. 3,85. Queso al loncha. Elan. 1,70. Lo hemos cogido esta semana. El Elan. Un paquetillo de queso para fundir. 1,80. Salteado de patata y salchicha. Que está súper bueno. 1,70. 1,80. ¿Te doy? 1,47. 1,47. 1,47. 1,69. ¿Qué me hacen, 69? ¿Qué me hacen, 69? 1,15. Coño, la han subido. Madre santa. Ya no voy más al mercado. Un paquetillo de cebolla. 1,15. La han subido otra vez la cebolla. Bueno, me he cogido yo esta semana un paquetillo ahora de madalenas valencianas, que son largas. Tienen que estar súper buenas. Que son largas. 1,38. 1,15. 1,15. 1,15. 1,15. 1,15. Está arriba. Un paquetillo de toallitas íntimas, que son para partes íntimas. y se la señala 1,15 1,55 para el hospital para cuando Lidia dé a luz para los días siguientes que se pueda limpiar con estas toallitas que son íntimas hemos cogido hoy una tableta con leche sin azúcar 1,24 y la misma y la misma de todas las semanas de chocolate negro 1,24 hemos aumentado la dosis hemos aumentado la dosis para que no le falte a Lidia porque si no, le dan un catablinti hemos cogido también estas balletas del bosque verde que son para azulejos de arriba las vamos a utilizar vamos a probar estas que vamos a ver como van y ya os diremos que son nosotros las vamos a utilizar para los cuartos de baño para los cuartos de baño derecha para azulejos y para todo 3 litros de leche para mí desnatada 57 céntimos el otro día cogimos unos los yogures para hacer una tarta de queso que salió super mala lo podéis ver en el blog lo podéis ver en el blog que estaba super mala y la tuvimos que hacer con yogures griegos naturales y yo probé para echarle sacarina y cuando lo remueves y te lo comes están buenísimos stevia stevia mejor dicho y te lo dije yo no probaste tú no 1,5 con 9 1,9 y a mí también le gustó y a Lidia también le gustó champú anti caspa que te va super bien 1,80 y va super bien imitación HS 4 latas de coacola 0,0 62 céntimos 2 litros de agua acuarel que ahora lo han subido 1,14 un paquetillo de bizcocho para Lidia de todas las semanas que coge 1,95 ya sin lactosa y sin azúcares stevia edulcorante de mesa stevia líquida líquida 2 euros un paquetillo de donuts para mí blanco 1,20 una berlina que vale 50 céntimos y ya hemos cogido también un muffin una magdalena un muffin que cuesta 1 euro y ya está la barriga de Lidia en total 1,50 las dos cosas ya hemos terminado esta semana con la compra semanal esta semana nos hemos pasado un poquillo porque ha sido 61,20 ha sido un poquillo más porque hemos tenido que coger más cosillas hemos quedado las dos para donde dejar de carne el pescado las toallitas el champú bueno cosas que nos hacían falta en total y nada por aquí os dejo el menú semanal que si os ha gustado dale a me gusta compartid y suscribíos para vernos un día más en Dalís Canal y hasta luego hasta el próximo vídeo hasta luego hola a todos bueno vamos a ver el menú semanal esta semana habrá cosas que habréis visto en la compra que no habréis visto en el menú semanal porque simplemente las compramos porque estaban rebajadas de precios como por ejemplo el secreto la carne picada me hacía falta para los macarrones y eso el salteado de salche tampoco lo vais a ver son cosas que bueno pues que he querido comprar también que se hacen rápidas y fáciles por si acaso Adai decide llegar pues que podamos tener la mano y que no haya que liarse mucho a cocinar como veis esta última semana no me estoy calentando mucho la cabeza y los lunes estoy haciendo estamos comiendo macarrones que sobran del sábado normalmente es una cosa que nos gusta y muchas veces repetimos de puchero y otras cosas así que de macarrones no nos va a importar para cenar sopa y tortilla aliada el martes escarola con pechuga a la plancha y para cenar perrito caliente el viernes con el pescado rebozado con coniflora y pimentón y para cenar sanguí y sopa el jueves habichuela en pimentón que bueno es la sopa esta que hacemos normalmente con escarola y para cenar pizzas caseras el viernes carne en salsa porque había que sacarla que está congelada y la otra vez saquemos nada más que el tapete que llevaba salsa y esta me había que sacarla con carne pero ya os digo que mañana es viernes y me parece que no sé si va a hacerse la comida o va a ser otra no lo sé la verdad y para cenar hamburguesa que no sé si esta vez la haré directamente con la carne picada que va a estar más buena o si tengo de espinacas porque últimamente la hamburguesa ya preparada de mercadoras me están dando asco no sé por qué pero me dan asco el sábado macarrones de nuevo que David tiene muchas ganas de que la haga con chorizo con tomate que últimamente le encanta ya sabéis que sábado y domingo bueno pues ponemos libre pero pues solemos cenar algo como es normal y el domingo arroz con salchicha y para cenar libre libre quiere decir pues que a lo mejor salimos pues o lo que sea así que bueno nada pues muchas gracias y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!